Después de mucho tiempo sin tener contacto con la prensa, Chemo del Solar rompe su silencio y ante la crisis que vive Universitario y la cercanía del partido con Godoy Cruz, el técnico hace un llamado a la conciencia del hincha. Le pido a todos los hinchas universitarios que verdaderamente vayan a apoyar al equipo el día jueves, que juguemos en el Monumental, en el Callao, en el Estadio de Alianza, en el estadio que sea, y en el estadio estoy seguro que va a ser así, porque los hinchas de la U, sobre todo en las malas se les ve, ¿no? Los hinchas de la U tienen la posibilidad de mostrarle a Latinoamérica, que son una de las hinchadas más importantes que hay en toda Sudamérica. Buscan la gloria en la Sudamericana y piensan que no están tan lejos de conseguirla. Este día jueves nosotros nos jugamos un partido, o el partido del año, creo yo. Va a ser el partido más difícil que nos toque jugar a lo largo de este año, porque Godoy Cruz es un equipo con muy buenos jugadores, que sabe muy bien lo que hace y que de visitantes hace más duro, inclusive que jugando de local. El técnico lamenta la pérdida de puntos en mesa. Que si no hubiésemos tenido tantas dificultades, a lo mejor en el campeonato local también lo estaríamos peleando hasta el día de hoy, ¿no? Lamentablemente nos han metido más goles en la mesa que en la cancha. Se dio puntos por deudas ante Cristal, CNI y Melgar, y si el reclamo de Alianza Atlético procede, la U habrá perdido ocho unidades en el torneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!